La primera mitad, no similar porque la jugada se ve parecida, similar porque termina siendo mano del mismo jugador. Esta también es muy clara, abierta, interrumpe el recorrido de la pelota y la chance rápida para Boston River de encontrar el segundo. Tres penales, tres manos, dos fueron adentro. Vamos a ver qué pasa con este penal que le va a dar Pentancur, que va por el doblete. El 19, mismos protagonistas que en la primera parte, pero con el arco, por supuesto, distinto. ¡Pentancur! ¡Pentancur! ¡Gol! ¡Gol! Boston River, Pentancur, tres penales, tres goles, tres manos, tres gritos en el centenario. Ahora otra vez sonrisa para el equipo rojiverde, Pentancur. Boston River, dos, progreso, uno, tres penales, tres manos, tres goles. Pero de esos tres, dos fueron para Boston River, por eso está arriba en el tanteador, otra vez bien ejecutado por Pentancur, que termina convirtiendo y provoca esto, que prácticamente el equipo de Tejera no haya sentido el cimbronazo del empate tempranero por parte de Progreso y rápidamente, a través de su goleador, se pone nuevamente en ventaja. Gol número 34 de Boston River, el séptimo de Ruben Pentancur, que se transforma en el goleador de Boston River, el segundo penal que convierte Saltero. Décimo tercero que recibe Progreso en el clausura, gol número 43, en la temporada que recibe el gaucho del Pantanoso. Bueno, Pablo Álvarez para sacar el partido.